Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más acá al canal con un vídeo ya empezando con lo que es la la línea de Dark Knight Rises, que varios la estaban esperando vamos a empezar nada más nada menos como hacemos siempre con un vehículo de la línea básica no tengo mucho de la línea básica, tengo los vehículos que lanzaron más que nada pero no compré figuras porque la verdad es que no me gusta la escala que usó Mattel para esta línea lo mismo con Green Lantern y Men's Steel, no me gustaron esas figuras de 3,75 pulgadas que la verdad que no eran de medio grado pero bueno ya obviamente que la línea Movie Masters la tengo así que ya vamos a ir viendo qué es lo que tengo y no tengo pero bueno empezando con The Bat como pueden ver trae una función de Try Me que supuestamente tenía bueno supuestamente no porque lo llegué a escuchar pero bueno ahora se le agotó la pila, tenía sonidos si, si apretamos este botón de acá, hacía los sonidos, pueden ver que ya saqué los misiles si, que estaban colocados acá adelante, venían en esta parte y cuando los disparábamos hacía un sonidito muy de muy floja calidad así que no era nada para llevarse las manos a la cabeza y bueno tiene una función de lanzar al Batman este que viene acá lo lanza desde el interior, que eso ya lo vamos a ver en profundidad pero bueno acá pueden ver una imagen del vehículo, si, disparando los misiles una imagen de Christian Bale ahí como atravesando una especie de cristal, si, muy enojado como siempre el logo de la película, de Dark Knight Rises por la parte del costado tenemos bueno, más de lo mismo, mostrando como lanza la figura, como dispara los cañones lo mismo de la parte de atrás y de este costado, si bueno, muestra acá que giran los las piezas estas que tiene acá abajo giran, pero no, realmente no hace nada o sea, esto cuando gira gira porque lo empujamos con el dedo, no, no tiene un mecanismo para estar girando que eso hubiera estado bien ahí pueden ver que lanza los misiles pueden ver que tiene para llevarlo, si, como una especie de manija la parte de arriba, nos dice que podemos colocar una figura dentro, que eso ya lo vamos a hacer también y bueno, acá otras de acá, de lo que vemos acá no tengo nada, yo les aviso esta es la Batpod, esta si la quería la Attack Armor Batpod pero después estos vehículos que no están en la película ni, o sea, y bueno estas figuras con armadura tampoco las tengo por ser esa escala pequeña que les decía pero bueno sin enroscarme demasiado vamos a hacer una pequeña pausa sacarla de su embalaje original y ya enseguida volvemos para ver más en profundidad a The Path de Dark Knight Rises ya teniendo lo que es el vehículo fuera de su caja podemos ver que está bastante bien la verdad que en cuanto a la forma no se toma demasiadas licencias con respecto a la película obviamente tiene esta manija que es para que se pueda usar para volar para jugar, digamos no se olviden que esto es un juguete es de la línea básica correspondiente a Mattel pero pueden ver que el detalle está bien tiene polvo, como pueden apreciar acá yo les pido disculpas porque la verdad que esto queda feísimo pero lo traté de limpiar lo que más pueda y la luz de la cámara hace que que se note más pero bueno, eso es lo que tiene no tener una estantería una vitrina pero bueno, pueden ver que tiene acá los pequeños ¿cómo se llama esto? hélices pero bueno, para girarlo el efecto que tiene es que rosa con esta parte entonces cuando lo hacemos girar se frena un poco tiene acá el mecanismo ahí para recargar cuando disparamos al Batman de adentro que ya lo vamos a mirar el detalle está bastante bien como pueden ver tiene acá esta textura para que entre aire, supongo recuerden que este vehículo no vuela realmente en la película o sea, usaban una especie de auto abajo que la llevaba enganchada podemos ver los detrás de escena que la llevaba ahí amacándose en la parte de arriba tenía como una especie de grúa pero está bien la verdad que está bien como les digo, no tengo pilas para mostrarles lo de los sonidos pero tiene acá un pequeño botoncito bueno, que no estaría funcionando vamos, de vuelta ahí está que dispara estos misiles misiles de resorte nada muy especial bueno, ahí se disparó de vuelta la verdad que está bien a mí me gusta la nave el diseño a ver no es nada como lo que fue en su día la de Michael Keaton ¿no? o la de Mark Kilmer o la de los cómics digamos, la serie animada y eso pero bueno es una especie de helicóptero esto no sé bien cómo lo llamarían ustedes pero bueno podemos abrir la cabina como es lógico colocar una figura no hay nada dentro como pueden apreciar no tiene detalle alguno simplemente un plástico hueco que sirve de asiento es para la figura obviamente de este tamaño o sea, estábamos hablando de figuras de unos sí, como les dije anteriormente de unas 3 coma 75 pulgadas 3 y 3 cuartos digamos pero bueno si cerramos podemos ver a Batman en su interior sí está bastante bien eso es una buena excusa para tener una de estas figuras porque al ser tan traslúcida digamos la del cristal el acrílico como le quieran llamar a la ventana de la nave está bien que podamos ver a Batman adentro y bueno la otra característica que tiene además de los misiles y el sonido que es muy mal muy mala calidad que lamentablemente no se los puedo hacer escuchar tiene acá este botoncito que si lo bajamos lo vamos a hacer de vuelta ahí está podemos ver una figura de Batman de un material un tanto curioso ahora lo vamos a ver bien pero bueno si lo apretamos de vuelta hacia abajo sale volando y lo que sale es esta especie de Batman de no sé si llamarlo telgopor un material muy barato escuchen fíjense que ya presenta arrugas acá es un material muy lamentable es algo que con una tijera fácilmente lo podríamos cortar lo podríamos trozar pero bueno el detalle en la figura es gracioso incluso como está como sale volando la cara la postura la verdad que es gracioso no sé si se supone que sea gracioso pero bueno los detalles en el traje están bien la verdad que para la escala que tiene esto y el material y todo las botas están bien hechas el cinturón la armadura está bien la cara no obviamente que no se parece en nada a Christian Bale eso pero bueno trae alas en vez de capa y esta parte es plástico es un plástico ya más tradicional que bueno sirve para engancharse sin la pequeña guía que tiene acá ahí lo pueden ver esto se desliza si se fijan lo ponemos si ahí empujamos hacia atrás pero siempre antes de hacer eso tienen que recargar acá como si fuera un rifle de francotirador ahí está una vez que recargamos la podemos llevar a Batman hasta el fondo y ahí lo tenemos listo para lanzar de vuelta es es lo que es o sea es para que los niños se entretengan y bueno puedan divertirse disparando a Batman desde adentro si tienen la figura Catwoman de esta escala pueden colocarla acá adentro como para la escena en la que la la lleva para la ayuda a escapar de Main yo sé que no va acá adentro sino que va acá con él pero bueno acá entra una figura sola así que la verdad que está bien yo la pruebo con esta nave si dependiera de mí la tengo que aprobar porque me gusta acá tiene el pequeño parlantito para los sonidos pueden ver en esta parte es una nave que cumple no es nada del otro mundo por eso le digo o sea lo que sí se volvió muy difícil de conseguir o sea The Bat se volvió uno de esos ítems raros como bueno como lo es lo son tantos ítems de las películas de Batman anteriores más antiguas pero pero bueno para comparar rápidamente acá les traigo lo que es el batimóvil de The Dark Knight que fue relanzado igualmente para esta película de esta misma escala y pueden ver que quedan quedan bien juntos el famoso Tumblr a ver si se está viendo bien la verdad es que quedan quedan bien juntos si los quieren tener en display obviamente yo pondría a la nave sobre algo traslucio como para que parezca que está levitando que está que está volando no la pondría al nivel del suelo que de hecho eso es lo que yo hago en mi en mi display pero bueno y obviamente no sé si les mencioné pero este este batimóvil es que todavía mira acá tengo un Batman que no es de este no corresponde acá el Batman de Batman Forever de Hada Metals este batimóvil es compatible también con esta figura este tamaño o sea que podemos intercambiarlos a los Batman pero bueno ahora les voy a hacer una comparativa un poco más complicada si es que no se me cae todo para otra comparativa acá lo tenemos al lado del Batwing de Toy Biz que está en esa posición porque tiene la manijita abajo ya sé lo que me van a decir me falta la cabina pero bueno estoy trabajando en una especie de custom para porque no la tengo la cabina la verdad entonces le voy a hacer una cabina nueva pero bueno pueden ver más o menos el tamaño que es bastante más grande que The Bat de Christian Bale si ahí las dos naves lado a lado y por último una que casi que no me va a enterrar en la toma que es el Batwing de Batman Forever pueden ver que es mucho más grande si por la sala más que nada es una cosa y bueno y el ala de Mosia la va de atrás es una cosa impresionante pero bueno en cuanto a vehículos voladores en lo que a vehículos voladores se refiere pueden ver ahí la diferencia si está bien que esta nave y la de Toy Biz de Batman 1989 llevan figuras un poco más grandes que estas pero no por mucha diferencia así que imaginé que sería una buena comparativa para que ustedes puedan ver así que como les digo es un ítem que vale mucho la pena si la pueden conseguir completa con los misiles y el Batman que va acá adentro y el mecanismo que funcione por supuesto se las recomiendo muchísimo queda muy bien con su colección de Dark Knight Rises o de Dark Knight Trilogy en general porque es el vehículo de la pelea final ¿no? así que vale muchísimo la pena tenerla pero bueno tampoco es una cosa y de hecho no hay muchas de estas Hot Toys lanzó una para escala de figuras de 6 pulgadas ¿sí? y me parece que no hay muchas más por lo menos conocidas de marcas conocidas como Mattel o Hot Toys no hay muchas más versiones de este vehículo en particular como para decir bueno tenemos para elegir así que bueno les agradezco por llegar hasta acá por ver el video espero que les haya gustado que les haya despejado las dudas sobre cómo es el vehículo en sí y nos vemos en un próximo video de Dark Knight Rises para echar un vistazo a más de la línea básica de los vehículos que se lanzaron para esta película gracias y un abrazo para todos ¡Chau!